La provincia está en una situación mejor que lo que están en algunas provincias como El Amba, Córdoba, Santa Fe, algunas localidades de Mendoza, Tucumán, pero aumentan los casos, ya llegaron los casos de hoy, son 279 casos, se van aumentando todos los días, hay 4 departamentos que están en situación un poquito peor, según los índices, como La Candelaria, Rosario de la Frontera, La Caldera, y eso nos preocupa un poco, Iruya también, nos preocupa un poco porque los casos van aumentando, es decir, la situación epidemiológica cada vez va en ascenso a los casos. Todavía no es una situación crítica, estamos en una situación de baja a media, y eso lo que explicó recién Matías Posadas, cumplimiento de protocolos, tenemos la idea de no restringir, pero si los casos aumentan y la situación se pone cada vez peor y el índice de camas de ocupación se pone crítico, vamos a tener que empezar a tomar cada vez más medidas restrictivas. Lo importante es que hemos decidido no suspender las clases, eso fue unánime, nadie tuvo ninguna discusión al respecto, y el cumplimiento del protocolo, sobre todo la suspensión de las actividades nocturnas, es muy importante, sabíamos que esto iba a pasar si aumentaban los casos, lamentablemente, sobre todo para suspender las juntadas clandestinas de los chicos y adolescentes que hacen fiestas clandestinas, que sabemos que hay alcohol y contagios, eso se sabe, se sabe en el mundo entero, no solamente en Salta, y es donde mayores tasas de contagios se vieron.